Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente. ¿Cómo el azúcar puede hacerle daño a tu memoria? Estudios realizados por expertos en neurología han planteado que los niveles elevados de azúcar en sangre afectan la memoria. Tras realizar pruebas cerebrales y en la sangre, se obtuvo que cuanto mayor es la concentración de azúcar en sangre, peor se realizan las tareas que involucran el ejercicio de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Los niveles elevados de azúcar dañan los pequeños y grandes vasos sanguíneos en el cerebro, lo que provoca una disminución del flujo de sangre y nutrientes hacia las células cerebrales. La hipoglucemia también puede perturbar la señalización entre y dentro de las células en zonas específicas del cerebro. Las investigaciones han demostrado que los problemas de memoria más drásticos se relacionan con el aumento de azúcar en la sangre a largo plazo. Las personas no tienen que renunciar al azúcar para mantener su mente aguda, pero sí existen medidas que deben tomarse para proteger la memoria de los altos niveles de glucemia. Se recomienda comer una dieta rica en fibra, proteínas y granos integrales que ayudan a poner el cuerpo en movimiento y procesar los alimentos con azúcar que se han consumido. El ejercicio regular también ayuda a mantener el azúcar bajo control debido a que el cuerpo lo necesita para obtener energía mientras se ejercita. Para las personas mayores de 55 años, se aconseja consultar al médico periódicamente y chequear los niveles del azúcar en la sangre, de modo que pueda detectarse cualquier alteración a tiempo y tomarse medidas que eviten el daño en la función cerebral. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.